Si despertó papá se desfrenta Encierro, encierro Encierro Uruguayo, Uruguayo Abrir los ojos, abrir los ojos, vamos Vamos, mirame Este guacho que ve acá hoy cumpleaños ¿Estás jodiendo? ¿Era hoy? Te olvidaste, ¿viste Gil? Es que te olvidaste de los pibes Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cum... Este suertudo Si no me vas a dar la revancha Lo sabés que es el mejor que vos Lo sabés ¿Te harás hecho mierda? Lo que te lo conozco, eh Puedes sacarte de acá, puta No hay rencores Me hicieron que acá podía conseguir ver Que hay algunos fierros ¿De verdad? Va a pasar por donde yo quiero También le dije que andabas calzado Como me dijiste Uruguayo Soboleta, ¿sabés? De esta no te escapás Este es el pistolero Allá está Allá está, dale, dale, dale Dijame un gol, eh No sea garga 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 No, sea garga No sea garga Es un niño El puto Marta Estadburco ¡Suscríbete al canal!